Desde la patrulla fronteriza ordenaron a todos que salieran del río. Después le bloquearon el paso a un grupo que volvía de México, pero los migrantes intentaban entrar a como diera lugar. Hubo latigazos, caídas, pero finalmente todos corrieron hacia suelo estadounidense. Mientras en el río, el alcalde Lozano confirmó que aviones para deportar a migrantes a Haití empezaron a aterrizar en el aeropuerto de esa ciudad esta madrugada. Horas más tarde se revelaron las primeras imágenes de migrantes deportados llegando a la isla. En Acuña, México, Francisco Fajardo.